Camino por la ciudad Que bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Que bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Mira yo solo quiero cantar y mañana sí poder viajar Una niña que me mantenga y así no pagar la renta Y quiero vivir de ti mujer porque yo no sé qué hacer Si tú no estás a mi lado mamita buena te juro que hasta me moriré Que bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Que bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Yo quiero vivir de ti mujer porque yo solo no me puedo mantener Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Sí que está buena pa' que me mantenga Y sí que está buena pa' que me sostenga Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Yo no me sé mover mujer sin ti Te juro que hasta me moriré Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Te juro que yo mira estoy asustado Mira de que se vaya de mi lado Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Abre la puerta Ábreme la puerta de tu vida Ábreme la puerta con sentida Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Yo quiero la llave de tu corazón De tu casa, de tu carro y de tu mansión Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Ya te dije que te quiero por lo que tú eres Pero también quiero todo lo que tienes Esa niña está buena pa' que me mantenga Abre la puerta Sí que está buena pa' que me mantenga Y sí que está buena pa' que me sostenga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!